Comenzamos a transitar el Gran Musical, con la conducción de Carlos Alberto Michelera y la co-conducción de Leo Morán, Idea y Realización, SUBA, Sociedad Única de Músicos y Adherente. Este es el Gran Musical y comenzamos un programa más y son muchos ya los que van. Después Leo vamos a preguntarle la cantidad de programas porque yo he perdido la noción de cuántos programas del Gran Musical estamos llevando a la pantalla de las asociaciones terrienas de telecomunicaciones y de televisión, que ahora son 57 canales. ¿Cómo? Y ahora han llamado a la República Oriental del Uruguay para que estemos con ellos. Es cierto, y vamos a estar en esa hermana República para el Gran Musical. Pero también debemos decir que este Gran Musical estuvo presente en esa maravillosa fiesta de los premios de Haití, de la asociación terriana, como lo dije anteriormente, de televisión. Esto fue en Colón. ¡Qué parnafarnaria, viejo! La verdad, no está para envidiarle a nadie. Un escenario espectacular, un salón sensacional. ¿Y para qué les voy a contar la comida? ¿Cómo comió el tía Leonardo? ¿Comió bien usted? Ah, venga, ayúdeme. Pero hubiera más gordito. No hubiera más gordito. No, no. Se midió, se midió, ¿no? Yo, yo sí, se me midió, la verdad. Pero había muchas cosas para comer. En la recepción había hasta sushi. Pero bueno, mucha gente le gusta. Y que han disfrutado aquella noche. Y bueno, después en la mesa. Conociendo gente que no habíamos tenido la posibilidad de conocer, ¿no es cierto? De otros canales. Y por supuesto todos. De la señal de AET. Ya vamos a hablar de esto. Vamos a pasar las imágenes que correspondió a todo esto. Pero debemos decir a ustedes, Leonardo, que nos trataron tan bien. ¡Qué lindo, ¿no? ¿Qué te pareces? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Pasamos una verada muy, muy linda. Como ya decíamos. Conociendo gente nueva y también encontrándonos con amigos. También que tuvimos la posibilidad de encontrarnos ahí. Que hacía mucho tiempo que no coincidíamos, ¿no? ¿Qué, amigo? Sí, Carreño. Martín Carreño. ¡Oh, la conducción! Nuestra voz comercial. Nuestra voz comercial, Martín. ¡Qué bien lo hizo, ¿no? A la señorita Sonia Fernández. A Sonia Fernández. Oriunda de Villahuay. Agradecer, querido Leonardo. A la Asociación en Terreno de Televisión. Que nos ha permitido estar en este acontecimiento. Como lo dije anteriormente, sin envidiarle a los mejores de todos. La tecnología manifestada por la Asociación. La gente. Esta gente hermosa. Y por sobre todo, en el Salón Mora Negra. Mora Negra. De Colón. De Colón. Para que lo conozcan. La excelentísima comida. Comida. La recepción. Sí, sí. La atención, todo. Estuvimos. Muy bien. Estuvimos. ¿Qué tenemos? Vamos a la música. ¿Qué le parece si vamos con este tema? Ya que está así, muy tropical. ¿Qué le parece si ponemos algo de cumbia? Como para que la gente pueda bailar en sus casas. ¿Vamos a bailar cumbia? Vamos con la cumbia. Adelante la cumbia. Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz. Golondrina, Golondrina. Como a mí te abres sus alas. Te fuiste de mí esa mañana. Golondrina, Golondrina. Golondrina, si sabes volar, Golondrina, si sabes amar, porque tú no vuelas, porque no vuelas. Golondrina, si sabes volar, Golondrina, si sabes volar, Golondrina, si sabes amar, porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez. Vamos a una breve pausa y continuamos con El Gran Musical. El Gran Musical y la red de comercios al servicio de la gente. Esto es Transporte Mosto. Una empresa familiar que busca mejorar todos los días y apoyar a los que trabajan con nosotros como una gran familia. Inmobiliaria Vela, corredor inmobiliario Rafael Vela, construye y comercializa Casas del Sol. El moderno y revolucionario Sistema Velox, con un equipo profesional de reconocida trayectoria y un sistema constructivo de probada solidez, eficacia y alta calidad. Sistema constructivo Velox le asegura la posibilidad de disfrutar de la vivienda de sus sueños a un costo más bajo de la tradicional. Disminuir los tiempos de construcción de la vivienda, dado que la estructura, pisos, paredes y techo se realizan en fábrica sin pérdida de tiempo. El montaje solo insume horas y permite rápidamente dejar erguida la construcción básica del emprendimiento a realizar. Inmobiliaria Vela, corredor inmobiliario Rafael Vela. Batería Saturno, de Eduardo Barbosa, el arranque que nunca falla. Teléfono 3446-4071-19. Acompaña a el gran musical Carlitos Restaurant. En Avenida Costanera y San Martín de Igualeguayú, el placer de comer con un menú de excelencia y una esmerada atención. Carlitos Restaurant. Haga su reserva al teléfono 3446-633564. Aluplast. La mejor solución para su casa, comercio o institución. Aluplast. Seis líneas de carpintería que se ajustan a su necesidad y presupuesto. Pida para que un representante lo visite al 03-446-48-0213 o por Facebook. Aluplast Aberturas. Nuevas oficinas comerciales y fábrica sobre Ruta 20, Acceso Norte, Urdinarraim. Horarios. De lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados por la mañana. 40 años de experiencia puestos en su hogar. Con Nuevo Expreso, siente el placer de viajar y llegar a su próximo destino. Nuevo Expreso, modernas unidades con coche camas y semicamas calefaccionados. Innumerables destinos, entre otros, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Rosario, Córdoba, todo Entre Ríos y mucho más. Consulte por excursiones en nuestras boleterías. Al teléfono 3446-431-400 o bien 3446-527-170. Nuevo Expreso, sienta el placer de viajar y llegar a su próximo destino. Continuamos en el Gran Musical. Qué lindo es participar con ustedes. ¿De dónde? Ah, sí, sí, sí. Cada vez nos han llamado recientemente desde Basavilbaso. Qué linda la gente de Basavilbaso. Vamos a saludar ahí a Jorgito, a Jorgito Clayman. El hombre de la televisión, el dueño de la radio. Más escuchado en el centro del Terriano. Un amigo de siempre. Su papá fue amigo mío también. Muy bien. La verdad que decir Jorge Clayman o la familia Clayman es referirse a gente completa con un logro en su vida que ha sembrado lo que significa amistad. Y los encontramos, lo que hemos presentado. Sí, muy macanudo. Y la verdad que me dijo, sí, de lo suyo lo que le había sucedido. Pero bueno, eso queda en otro lugar. Un accidente, sí, un accidente. Me pasa. De eso accidente he tenido doce ya, con el de anoche. Pasa, pasa. Si supiera la gente. Pero un día lo vamos a contar. Yo creo que lo que me ha ocurrido es único en el mundo. Único en el mundo. Y capaz que lo van a poner en el libro. Pasaporte de la eternidad. A la gloria, a la gloria. Sí, pero también le digo que por el número lo van a poner en el... Recordini. En el Guinness. Mira. Casi digo una barbaridad, pero... Es para reírse. No se enojen, porque yerba más. Bueno, bueno, bueno. Tampoco no te abuse conmigo, ¿eh? No, no. Y vos tampoco. Bueno, estamos en el Gran Musical y tiene eso que una señorita, como nos dijo, Ustedes son jóvenes. Epa, le digo. Bueno, alúmplense más. Más luces. Más luces. Más luces. Bueno, bien. Bueno, prenda un poquito. Después vamos a prender en el próximo bloque. Vamos a poner más luces. ¿Qué le parece? Sí, ¿qué le parece a nuestro técnico iluminador? Perfectamente en el próximo bloque, más luces. Porque a pesar que tenemos luces nosotros... Luz propios tenemos, ¿no? Eh, ¿qué le parece? Bueno, ¿a quién le escuchamos ahora en la música? ¿Qué le parece si ponemos a bailar a la gente con Sociedad Anónima, eh? Horacio Monzón. Horacio Monzón. Qué bien, qué amigazo, eh. Bueno, todos los músicos son amigos nuestros, porque esto es el Gran Musical, a través de la Sociedad Única de Músicos y Adherentes, para la Asociación Interriana de Televisión, Sociedad Anónima. Hola, ¿qué tal, amigos? Quienes habla acá, Horacio Monzón, el cantante del Grupo Sociedad Anónima. Quiero mandarles un gran, pero un gran saludo para el programa del Gran Musical que conduce mi amigo Carlos Alberto Michelena y con la co-conducción de Leo Morán. Un abrazo muy, muy grande y agradecerles, eh, a toda la gente que ve este programa y a mi amigo, eh, Carlos Alberto Michelena, por siempre acordarse de Sociedad Anónima. Chao, un abrazo, cuídense mucho. Se mete, se mete, dirá que se mete, se mete, amor en mi mente, se mete, se mete, no me importará, sé que no tengo amor, ¿para qué quiero? Se mete, se mete, dirá que se mete, se mete, se mete, se mete, amor en mi mente, se mete, se mete, no me importará, sé que no tengo amor, ¿para qué quiero más? Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Ven y bailar, quiero tu cuerpo estacionar Ven y bailar, a ti te quiero desesperar Ven y bailar, que te rindo yo buscar Ven y bailar, a lozar, la pena se hay que olvidar Vete, 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 vete Vete, 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 vete El gran musical y la red de comercios al servicio de la gente en Villaguay, corazón de la provincia, los recibe Hotel Casagrande, cómodo, confortable y la típica cordialidad entrerrianas, para una feliz estadía. Consultas y reservas al teléfono 3455-420-277, Hotel Casagrande, Perón, 565, Villaguay, Entre Ríos Para vivir el futuro hoy, Inmobiliaria Vela Comercializamos chacras, campos y estancias Anunciamos nuestro revolucionario lanzamiento habitacional bioclimático Inmobiliaria Vela Unidad de negocio de la gente Estamos en Colombo 960, teléfono 3446-4073-45, Gualeguaychú Porque este amor no tiene tiempo En Gualeguaychú, Casa López, la más grande en artículos de pesca 30 años, avala nuestro prestigio en el rubro Cañas, reel, anzuelos, juguetes, para la playa y el camping Carnada al vacío Para sorpresa, tenemos la lombriza maestrada Solo le falta hablar Casa López, abierto todo el día y todos los días del año Estamos en 25 de mayo, 377, a Pasitos de la Costanera Teléfono 3446-57-5439, Gualeguaychú Atención las damas Si están o vienen a Gualeguaychú Las espera Nachita Exclusividad en Indumentaria Femenina Nachita Exclusividad Donde viste la mujer exigente Esmerada atención de su dueña Nachita Estamos en calle Rivadavia, 1124 Consultas al teléfono 3446-58-4756, Gualeguaychú Amanecer Criollo abrió sus puertas en Gualeguaychú Venta por mayor y menor de elementos camperos Ponchos, sombreros y bombachas Artículos regionales Amanecer Criollo Excelencia en la atención de sus dueños Gisela García y Aldo Sturla Estamos en Artigas 2109, a Pasitos de la Terminal Por consultas al teléfono 3446-35-89-59 Gisela García y Aldo Sturla formó el poblado conocido como Villa Eleonora. Se reconoce el 18 de octubre de 1911 como la fecha de fundación. En 1909 comenzaron a pasar los trenes del ramal de la Roque a Varela. En 1911 se detenían en una parada intermedia ubicada cerca del arroyo Las Tocas. El nombre corresponde al médico Cándido Irasusta, propietario de campos que cedrió los terrenos de la vida. Era un inmigrante vasco natural de Ipuzcoa que en 1858 se instaló en Gualeguaychú, ciudad en la que por su temperamento, profesión e ideas tuvo importante actuación. Fue miembro del Congreso de Higiene de Entre Ríos de la Junta de Fomento, en la que llegó a ocupar la presidencia y primer intendente municipal de Gualeguaychú. Además fue uno de los gestores de la sociedad rural. Idea apoyada por Urquiza, Andrade y otros contemporáneos años más tarde, se convertiría en realidad. El pueblo creció alrededor de la estación gracias al aporte de varios grupos de inmigrantes, alemanes del Volga, italianos, españoles, holacos, judíos y árabes, entre otros. La localidad se levanta entre las vías del ferrocarril y un arroyo de escaso caudal, pero que en grandes lluvias inunda casi todo el pueblo. Actualmente se encuentra en el programa de rescate de pueblos en extinción y se ha preparado especialmente para recibir a turistas que gustan de la paz del lugar y sus comidas tradicionales. Es un asentamiento principalmente de inmigrantes de origen italiano y alemán, cuya actividad principal es la agricultura y la ganadería. Esto fue Ir a Susta. Crescencio Velázquez presentando lo mejor de nuestro canto terruñero. Crescencio Velázquez. Contrataciones en Irigoyen 97, Quinas Sarmiento, Villa Guay, Entre Ríos. 3, 4, 5, 5, 40, 75, 47. Crescencio Velázquez. Seguimos con este gran musical en esta secuencia que es la parte musical, porque tenemos otras secuencias, ¿saben ustedes? Y aquí quiero decirles algo. Este es un programa musical, pero es un programa ómnibus, porque no es únicamente dedicado a la música, sino en el combo están varias secuencias que son, por ejemplo, Alcón de Familia. Conociendo la provincia también, Alcón de Familia, como decía usted. También tenemos la mesa social, tenemos el artista invitado. Y bueno, todas las sesiones que hacen a este gran musical que a la gente le gusta y bueno, donde le ponemos de todo un poco, de todo un poco de los condimentos para que este gran musical salga libre. Me saco los anteojos, porque no los preciso. Y en el gran musical, como decías vos, tenemos un momento reto. Claro, también un momento reto. Y gusta, gusta porque en el combo familiar que hace a los chicos, a los grandes y a la familia todas, ponemos ilustrando algo de todo lo que es el modo viviendo que tiene la gente. Hablando de todo, me gustaría escuchar a un conjunto que se le atrae, lógicamente se le atrae a los instrumentos, pero usted no se ría, déjeme presentar el número, Lucito. Usted también. Adelante, adelante. Vamos a la música entonces, un paso doble. Un paso doble. Sí, señor. Vamos a escucharlo al amigo Barelli, a Raúl Barelli. El quinteto acordeón. Sí, qué lindo paso doble es este. Vamos a escucharlo y a bailarlo también, porque próximamente tenemos la otra fiesta, no de la cumbia, el segundo, fiesta de la música, que previendo lo que va a significar el homenaje a Santa Cecilia, patrona de los músicos, ahora en el mes de noviembre. Entonces, adelante la música. Vamos con el quinteto acordeón. ¡Gracias! 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 Para nuestros dragones, Amigo, Marcos. ¿Cómo estás? Mal. ¿Qué es lo que está pasando muy bien? Pelamos con Alicia. Parece que me voy a dejar. Pero tranquilo, amigos. Si todo esto pasa. Todo pasa. Mirá, esteamos haciendo una canción Te Amo con los muchachos acá arriba. ¿Por donde te venís con nosotros? Así la cantás. Bueno. ¿Qué te parece? Probamos. Dale. Yo te amo y soy arrepentido Porque jugué contigo sin importármelo Yo te amo y seguiré luchando Para que me perdones y no sentiré dolor Eres todo lo que siempre soñé Eres la mujer que quise tener Y hoy te marchas de mi lado y te juro que Te amo, te lo juro Amor te lo aseguro Que si te marcas moriré Vivir sin ti ya no puedo Te amo aunque no creas Te amo a mi manera Que si te marcas moriré Amor por ti en la vida entera Potencia Vivir sin ti ya no puedo Y te amo y soy arrepentido Porque jugué contigo sin importármelo Te amo y seguiré luchando Para que me perdones y no sentiré dolor Eres todo lo que siempre soñé Eres la mujer que quise tener Y hoy te marchas de mi lado y te juro que Te amo y te lo juro Amor te lo aseguro Que si te marcas moriré Sin ti no puedo Te amo aunque no creas Te amo a mi manera Vamos a una breve pausa Y continuamos con El Gran Musical El Gran Musical y la red de comercios Al servicio de la gente Esto es Transporte Mosto Una empresa familiar Que busca mejorar todos los días Y apoyar a los que trabajan con nosotros Como una gran familia Inmobiliaria Vela Corredor inmobiliario Rafael Vela Construye y comercializa Casas del Sol El moderno y revolucionario Sistema Velox Con un equipo profesional De reconocida trayectoria Y un sistema constructivo De probada solidez Eficacia y alta calidad Sistema constructivo Velox Le asegura la posibilidad De disfrutar de la vivienda De sus sueños A un costo más bajo De la tradicional Disminuir Los tiempos de construcción De la vivienda Dado que la estructura Pisos Paredes Y techo Se realizan en fábrica Sin pérdida de tiempo El montaje Solo insume horas Y permite rápidamente Dejar erguida La construcción básica Del emprendimiento a realizar Inmobiliaria Vela Corredor inmobiliario Rafael Vela Batería Saturno De Eduardo Barbosa El arranque Que nunca falla Teléfono 3446 407119 Acompaña a el gran musical Carlitos Restaurante En Avenida Costanera Y San Martín De Igualeguaychú El placer De comer Con un menú De excelencia Y una esmerada atención Carlitos Restaurante Haga su reserva Al teléfono 3446 63 3564 Aluplast La mejor solución Para su casa Comercio O institución Aluplast Seis líneas de carpintería Que se ajustan A su necesidad Y presupuesto Pida para que un representante Lo visite Al 03 446 48 0213 O por Facebook Aluplast Aberturas Nuevas oficinas comerciales Y fábrica Sobre Ruta 20 Acceso Norte Urdina Rhein Horarios De lunes a viernes De 8 a 17 horas Y sábados por la mañana 40 años de experiencia Puestos en su hogar Aberturas a lucrar Rechiflado en mi tristeza Hoy te bojo y veo que ha sido En mi pobre vida paria Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio el juego de remontes Cuando vos pobres percantas Carveciabas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te recanta Los morlacos del otario Los tiras a la marchanta Como estoy al gato amable Con el misero ratón Yo no sé por qué estás triste Y evocas lo que antes he sido Con el filo de engrupirme Que era una buena mujer Si aburrida de tus tratos Decidí dejar el nido Porque me tenías cantada Con tu veguén de engrupido Y decís que te he querido Como no llegué a querer Se dio el juego de remanches Que hoy batís como reproche Mientras pa' ponerte al día Fui a parar a una pensión Y vos la pasabas curda De la mañana a la noche Patiñándote en mi vento Entra si me trae un buen coche Dándote aire de guapito Prepotente y compadrón Hoy tenés el mate lleno De infelices ilusiones Te engrupieron los otarios Las amigas y el de Dios La milonga entre magnates Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces y lo que harás Los favores recibidos Creo haberte los pagados Y si alguna vez una chica Sin querer se me ha olvidado En la cuenta de ese otario Que tenés que la cargar Hoy decís que tengo el mate De ilusiones rebosantes Que me engrupieron los giles Mis amigos y el bacán Pero hablas de esa manera Porque te he dado el espiante Lo que pasa a mis amigos Que no soy aquella de antes Y amarro con los pasules Pa' que no me falte el pan Nada debo agradecerte Decís mal agradecido Que has quedado mano a mano Con lo que te he dado yo Pero no pienso cobrarte Porque quedaría fundido Es mejor de que tus deudas Las enterren en el olvido En el gran musical presentamos Actuando en familia Y está auspiciado por Inmobiliaria Vela ¡Gracias! 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 Otro fin de que no sé qué hacer Se ha enojado mi mujer otra vez Que no hay baile No hay fiesta No hay nada Que sigue encerrada Como el otro mes Ella sueña con ir a bailar Ya no sé qué le puedo inventar No me mira Se sienta Se empaca Gritando Se ataca Y no puede parar Amorcito Amorcito Te entiendo Lo siento Pero basta de tanto lamento Una cosa te voy a decir Mi pasilla no puede seguir Baila con la escoba O el escobillón Yo voy ayudando Corriendo el sillón Deja la tiqueza No tiene sentido No pierdas el tiempo Enojada conmigo Baila con la escoba O el escobillón Yo voy ayudando Corriendo el sillón Deja la tiqueza Auspicio Actuando en familia Inmobiliaria Vela ¿Dónde andan? Crescencio Velasque Presentando Lo mejor de nuestro canto Terruñero Crescencio Velasque Contrataciones En Irigoyen 97 Esquinas Sarmiento Villa Guay Entre Ríos 3455 4075 47 Crescencio Velasque Para comunicarse con el Gran Musical Pueden utilizar Facebook Pueden utilizar Instagram O vernos por Youtube Pueden ver el programa Y los programas anteriores Buscar algún artista que les guste Que haya pasado por el programa Pueden buscarnos como XBENIRTV En todas las redes Así que Esperamos que puedan sumarse A nuestras redes Y compartir Y disfrutar de nuestro programa Con este No es un disfraz No, no, no Porque Alguien me dice Que parecido a mi abuelo No sea Lo dije en broma Lo dije en broma Confundióse Confundióse Sí, sí, sí Bueno Imagino que tu abuelo tiene Le dije 38 años Qué sé yo Bueno Qué espectáculo Hemos visto con Leonardo Ahí en Colón En este lugar tan hermoso Que es orgullo para la provincia de Terrio Y además Qué hermosura El espectáculo completo Presentado por la sociedad Con la Asociación Enterriana de Televisión Por supuesto Qué maravilla Esos dos números presentados Por Carreño Que lo presentó A una señorita Que canta Bárbaramente La vamos a ver Las imágenes Leo Dos números musicales Que Engalanaron La noche ¿No? La hermosa cantante Ya vamos a Dar a conocer ¿Y los chicos? Sí Los chicos Y las chicas Que abrieron El espectáculo Y después Hicieron otro número Que estaban Poniéndole el folclore A la noche Dando un espectáculo Maravilloso Ahí lo tenemos En pantalla Estuvimos en la ciudad De Colón Este pasado sábado En el salón Mora Negra De esta ciudad Ahí precisamente Se realizaba Una nueva edición De la entrega De premios De la Asociación Enterriana De Telecomunicaciones El Gran Musical Estuvo presente Disfrutamos De un espectáculo Maravilloso Y lógicamente La entrega De premios Y por sobre Todas las cosas El menú Extraordinario Que nos ofrecieran Juntamente A quien Suscribe Carlos Alberto Tomita Elena Con la compañía De Leonardo Morán Ahí estuvimos Vimos este espectáculo Que lo presentamos A continuación Como número Artístico Musical A una excelentísima Vocalista Agustina Arias En este salón Mora Negra De la ciudad De Colón Para la Asociación Enterriana De Telecomunicaciones Ahí la tienen Hoy volví A dormir En nuestra cama Y todo Sigue igual El aire En nuestros datos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más Que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Ven Y cuéntame La verdad Ya empiezo Y dime por qué No ¿Cómo fue Que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé ya no había nadie, nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Vamos a una breve pausa y continuamos con El Gran Musical El Gran Musical y la red de comercios al servicio de la gente En Villaguay, corazón de la provincia, los recibe Hotel Casa Grande Cómodo, confortable y la típica cordialidad entrerriana Para una feliz estadía, consultas y reservas al teléfono 3455-420-277 Hotel Casa Grande, Perón, 565 Villaguay, Entre Ríos Para vivir el futuro hoy, Inmobiliaria Vela Comercializamos chacras, campos y estancias Anunciamos nuestro revolucionario lanzamiento habitacional bioclimático Inmobiliaria Vela, unidad de negocio de la gente Estamos en Colombo 960, teléfono 3446-4073-45, Gualeguaychú En Gualeguaychú, Casa López, la más grande en artículos de pesca 30 años, avala nuestro prestigio en el rubro Cañas, ril, anzuelos, juguetes para la playa y el camping Carnada al vacío Para sorpresa, tenemos la lombriza maestrada Solo le falta hablar Casa López, abierto todo el día y todos los días del año Estamos en 25 de mayo, 377, Apacitos de la Costanera Teléfono 3446-57-54-39, Gualeguaychú Atención las damas Si están o vienen a Gualeguaychú Las espera Nachita Exclusividad en indumentaria femenina Nachita Exclusividad Donde viste la mujer exigente Esmerada atención de su dueña Nachita Estamos en calle Rivadavia, 1124 Consultas al teléfono 3446-58-4756, Gualeguaychú Amanecer Criollo abrió sus puertas en Gualeguaychú Ventas por mayor y menor de elementos camperos Ponchos, sombreros y bombachas Artículos regionales Amanecer Criollo Excelencia en la atención de sus dueños Gisela García y Aldo Sturla Estamos en Artigas 2109, Apacitos de la Terminal Por consultas al teléfono 3446-35-89-59 Luis, por favor no te ríes de mí ¿Qué haces por esto? Pero mire, esto es una idea De Jessica Echenique De Casa López Dice ¿Cómo es posible que ustedes jóvenes hermosos? Bueno Bueno, tampoco Un programa jovial, juvenil Como el gran musical Bueno ¿Qué tal el sombrerito? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el sombrero Luis? Bueno, centroamericano Sí, medio cubano ahí en La Habana Medio, si lo mira con un solo ojo Falta de La Habana ahí Y bueno, vamos a prepararlo para todos Antes fumábamos en pipa En pipa Sí Menos mal que de joven, ¿no? Porque no es sano, ¿no es cierto? Sí, pero yo hacía como que fumaba Ah, hacía que fumaba Largada Para hacer fancha, vio De la pipa esa que larga en burbujita No, este de El tabaco Que tenía aroma, viste Perfumado Entonces Vos agarrabas la pipa Y un aroma precioso Pero vamos a decir lo siguiente Que ¿Vos querías decir algo? No, no, adelante Siempre ten presente Usted también Siempre ten presente Facundo Luis Que La piel Se arruga El pelo se vuelve blanco Alguno no tiene pelo Los días se convierten en años Pero lo importante no cambia Tu fuerza Y tu convicción no tienen edad Lo había dicho Teresa de Calcuta Claro Seguía diciendo Tu espíritu Es el plumero De cualquier tela de araña Detrás de cada línea de llegada Y una partida Que cada logro Siempre Va a traer un desafío Mientras estés vivo Siéntete vivo Si extrañas Lo que hacías Vuelvelo a hacer Lo que no pasa a nosotros Yo casualmente Extrañaba La parnafanaria De los espectáculos De la música Y hemos retomado Con la fiesta De la cumbia Y el chamamé Y ahora tenemos Varias fiestas más Hasta de la pública Oriental del Uruguay Que vamos a estar Entonces Volvemos a vivir Aunque todos Esperen que abandones No dejes que se oxide El hierro Que existe en ti Haz que en vez De lástima Tengan De ti Respeto Y cuando por los años No puedas correr Trota Cuando no puedas trotar Camina Y cuando no puedas caminar Usa un bastón Y Cuando no puedas Caminar Ese bastón Que te lleve Para decirte Nunca te detengas Esto Fue una palabra Dicha por Santa Teresa de Calde Estamos En el Gran Musical Y bueno Después Hacemos una imagen De donde Nos han recibido Tan bien Pero tan bien Y en la fiesta Que estuvimos presente Con el Gran Musical Ahí en la ciudad De Colón En el Salón Mora Negra En este acontecimiento De premios Que realizara La asociación En terreno De telecomunicaciones Vamos a mostrar Imágenes Lógicamente Sin anteagradecer Enfáticamente Este lujo Que nos da La asociación En terreno De televisión Para llevar adelante Los premios AIT Edición 2022 A todos ellos Nuestro fraterno Abrazo Y las felicitaciones Por tener La provincia Algo que no tiene Nada que envidiar A los que existe A nivel internacional Por lo tanto Ahí tienen imágenes Del acontecer De lo que sucedió En esa noche Y me contaba que ella lo dejó Y por la noche Yo era arrepentida Porque el orgullo La traicionó Y me contaba Que ella lo quería Y me contaba Que ella lo dejó Y por la noche Yo era arrepentida Porque el orgullo La traicionó Y yo era arrepentida Así Yo la encontré Llorando Estaba sola Y me miró Vi En sus ojos claros Como escapaba Aquel amor Nos Fuimos caminando Y yo Yo salgo Y ella me contó Que Ya no lo quería Pero mentía Y él se marchó Y me contaba Que ella lo quería Y me contaba Que ella lo dejó Y por la noche Yo era arrepentida Porque el orgullo La traicionó Y me contaba Que ella lo quería Y me contaba Que ella lo dejó Y me contaba Tan lindo Que estamos viviendo Aquí En Colón Solicitamos A la señora Alicia Ortiz De Canal 4 No hago ya Televisor a color A proceder a la entrega Del premio Género musical Categoría F Y los nominados son Voces que hacen eco Lucas Flores Concepción del Uruguay Enlaces sonoros Concepción del Uruguay Música para compartir Canal UNAR Concepción del Uruguay El Gran Musical Por Venir TV Por Venir TV Guarehuaychú Crescencio Velázquez Presentando Lo mejor de nuestro canto Terruñero Crescencio Velázquez Contrataciones En Irigoye 97 Esquina Saniento Villaguay Entre Ríos 3455 40 75 47 Crescencio Velázquez La verdad que la gente De Santa Fe Nos trae placer En el Gran Musical Toda esa gente Amiga Que estamos conociendo Lógicamente Y conociendo ahora Y desde antes Son Luchadores Grandes Luchadores De la música Aquel que siembra música Y cultiva música Cosecha amigos Y lógicamente Afecto y amor Pero Más que eso La amistad La amistad La amistad Que nos une A toda esta gente Saludamos en Santa Fe A Hugo Isaac Y lógicamente Hugo Isaac Es un gran periodista Que me los presentó Los chicos Del Brujo Ezequiel Ajá Sí, sí Precisamente Hugo Isaac Conduce Para mí Este periodista Que hago referencia Debe ser uno De los mejores Periodistas Que he conocido Desde niño Que lo conozco 10, 12 años Entrevistaba A todo el mundo Hasta En aquel entonces Estaba El presidente De la anuncia Y le hizo una nota Cuando el presidente De la anuncia Era la figura Era el presidente De la anuncia Y le hizo una nota Y revolucionó Y después ha hecho Todas las otras compañeras A España O sea Siendo la voz cantante En el periodismo Que él practica Que actúa Y que es su profesión También También Ahí en Santa Fe La unión Y la amistad Con Luisito Abdenerbe Un jugador De fútbol Y que Jugó tanto tiempo En Unión De Santa Fe En Platense Dijo usted también Sí Fue comprado Por Platense Y cuando jugó Con Boca Listo El gol Los gambetió A todos El visito Abdenerbe En sobrevundo Ambos Las dos personas ¿No? ¿De dónde más va a ser? De Villahuay Claro Saludamos A toda esa gente De Villahuay Que nos apoya tanto Y lógicamente A La Paz Que tantos saludos Hemos recibido Y Victoria Y el saludo También que recibimos De Diamante A través de la figura De nuestro amigo artista De Julio Galarza Julio Galarza Y también Ahí en Nemopiri Nemopiri De Victoria De Victoria Javiana y Nemopiri Prontito estarán con nosotros Lógicamente También saludamos Ahí ¡Epa! ¿Cómo no lo vamos a saludar A la gente de Concordia? A Jorjito Yandé Los lindos Y bueno De esta manera Vamos culminando Con este gran musical ¿No? Pero por supuesto Que ha sido Más que musical Moral Bueno Nos despedimos Con música Por supuesto Sí Nos despedimos Con el Brujo Ezequiel Cumbia 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 De Santa Fe Para todo el mundo De parte de Kean Del Brujo Ezequiel Dicen que no tengo nada para dar Que soy un bohemio Que soy un bohemio Y no sé trabajar De vivo de sueños Y de vanidad Y que al lado mío Sufrirás La gente no sabe La gente no sabe Que muero por vos Que tienes un gran amor Para entregar Y aunque ellos se mueran Para vernos mal Así pasó Así pasó El gran musical Programa Que está bajo La conducción De Carlos Alberto Michelena Y la co-conducción De Leo Moral Es una realización De Zuma Sociedad única De músicos y adherentes Y la co-conducción